Música Bueno la información que tengo a esta hora de la mañana mientras ustedes dos están aquí es que ya el grupo de campesinos se ha movilizado y que se encuentra frente al Palacio Nacional de nuevo están detrás en la parte de la calle Doctor Baez ¿Usted sabe cuál es la idea? ¿Dónde que se colocaron? ¿Me pueden decir por favor? Sabemos de este traslado, lo han concretado ahora hace un momento me pueden mandar la imagen si tenían como cierto impedimento para llegar como yo le dije hay un chat donde ellos mandan toda la información y yo estaba tratando de interpretar lo que estaba ocurriendo me pueden poner esas imágenes las imágenes que acaban de mandar de que estaban obstaculizados pero me acaban de decir o acaban de decir en este chat común que efectivamente ya se han trasladado frente al Palacio no sé si la tienen a mano la imagen es de la fotografía que les mandé hace un momento donde se ve que están impedidos pero finalmente han llegado frente al Palacio una parte de la Doctor Baez que es donde se suele protestar ahí era que se hacía la protesta de 4% ya no viene quedando es la parte de atrás dígame en el parquecito que está más para allá ajá ahí en la enfermera y ustedes se piensan quedar ahí o qué sí ya o sea otra vez a quedarse ahí mismo sí otra vez se van a quedar ahí sí esa es la idea esa es la idea y fueron solos o con organizaciones como ya no van grupos de la universidad vienen la gente de los guardias que vienen caminando desde Santiago de los guardias sí vienen unos guardias guardias militares eso fue lo que pelearon en la guerra de idad que no le han cumplido su promesa ah eso van para allá también sí van para allá tenemos varios grupos que vienen también en apoyo de 65 de la guerra de 65 ah los constitucionalistas vienen los constitucionalistas esto se va a poner bueno o sea van a estar ahí sí se quedan ahí agua, sol y sereno agua, sol y sereno a él que muestre los papeles yo lo que quiero es hacerle un llamado muestre los papeles que son 52 minutos ya no tenemos tiempo rápido al presidente en este caso en este caso en este caso él tiene aquí la parcela 152 donde compra en el 90 por 532 mil pesos pero venden el 2006 por 123 mil pesos ah ah esa es la parte de las cosas que están ahí esa es la parte de las irregularidades que ellos tienen en la carta de contancia o sea la compró en más de medio millón más de medio millón y venden ciento y pico es un negocio raro vamos con el decreto entonces mira el decreto se negocio no cuadra siga déjame el decreto el artículo súbelo súbelo como está bonita ok el artículo declara que la actitud de la república eh la actitud que no se entiende bien es que a usted usted le falta uno lente usted está todavía queriendo no usar lente porque se declara de utilidad pública eso me pasó a mí es interés social yo no quería usar lente para ser transferida al instituto agrario dominicano y destinada a su programa de reforma agraria ok que incluye provincia eh provincialmente el asentamiento a campesino de tierra adquirida extensión superficial de una mil ochocientas cuarenta y seis tareas que es la que Emilio estaba hablando de esa mil ochocientas cuarenta y seis tareas esa es la del decreto esa es la del decreto donde nosotros la mayor la mayoría de la casa están concentradas en esa en esa tierra ya entiendo bueno el caso es que ustedes tienen una documentación la documentación que hay ahí ustedes entienden que tienen problemas usted no tiene más que diez segundos para dirigirse al presidente dígame rápido ya usted sabe porque ya el programa se acaba no haciéndole un llamado a nuestro señor presidente que él no manda a medir la tierra dos veces en el dos mil quince para saber el perímetro y luego se compromete en campaña y antes de campaña se comprometió ha mandado la medida y luego en el dos mil tienen los videos el mismo de su boca en campaña prometió y antes del año de resentarse en el poder manda a medir la tierra con el instituto agrario a cada parcelero donde se quedaron asentados en el plano 613 miembros bueno pues entonces vamos a ver echar una vuelta hacia atrás a la historia de estas tierras gracias a los dos por estar esta mañana directivos de la asociación de campesinos mamatingó de la provincia del seibo yo les agradezco que hayan estado esta mañana acá obviamente terminando con decirles cristian méndez y modestos reyes a los dos intentamos comprender un poquito lo que ha pasado en estas tierras ir un poco más allá con la documentación que ellos tienen y mirando un poco lo que han dicho las autoridades el lunes la semana próxima le mostramos el lunes tengo un programa diferente el lunes es día de la constitución hoy es día primero día de todos los santos y mañana es día de los difuntos aquí nos encontramos la próxima semana el martes y el lunes sí que voy a tener un programa diferido pero que quiero que ustedes vean así que nos encontramos la próxima semana ha sido una semana muy activa y por supuesto hemos estado intentando estar a tono con la cosa diciendo siempre la cosa como es aquí nos vemos ok